Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo, me encuentro con Marcela Rabasa y es secretaria ejecutiva de la pastoral social Caritas Bolivia. Hoy hablaremos de un tema muy importante como son los feminicidios en nuestro país. Hasta finales de abril se han registrado 38 feminicidios querida Marcela. ¿Cuál es la postura de la Iglesia? ¿Qué piensa la Iglesia acerca de esto? Muy buenas tardes y gracias por la entrevista Micaela. Sin duda estos 38 casos en un primer trimestre del año son alarmantes. Es una situación que nos tiene que llamar a todos, no solamente a la Iglesia sino a la sociedad en general para analizar qué está pasando, por qué se dan estos casos de feminicidio, por qué en un trimestre del año hemos presentado 38 casos. Bien, Marcela, ¿podrías tal vez decirnos cómo se identificó las causas del feminicidio en el estudio que realizó pastoral social Caritas? Así es, justamente en torno a esta problemática, como pastoral social Caritas, el año pasado, a finales del año pasado, hemos desarrollado un estudio. Este estudio nos ha permitido determinar las causas, pero también proponer algunas alternativas de solución concretas. Estas causas que tienen que ver mucho con el periodo de pandemia y pospandemia, se relacionan con el incremento de la carga doméstica, especialmente de las mujeres al interior de los hogares. Si nosotros hacemos una comparación antes de la pandemia, las mujeres se dedicaban a ciertas actividades en el hogar, pero ahora ellas, además de esas actividades, tienen que ser educadoras, tienen que ser psicólogas, tienen que ser amas de casa, y ante la situación de la pandemia, incluso se han convertido en generadoras del ingreso del hogar. ¿Cuántas mujeres están inventando cualquier actividad económica para llevar el sustento a sus casas? Pero al mismo tiempo tienen los niños que están en clases virtuales y que tienen que atenderlos y acompañarlos, pero al mismo tiempo también tienen que ocuparse de las labores domésticas. Y si tenemos un adulto mayor en la casa, además ocuparse del adulto mayor. Peor si tuviéramos una persona enferma, además son enfermeras. Este incremento sustancial de la carga de trabajo, es parte del diagnóstico y del documento que como Cáritas hemos desarrollado, pero que además lo hemos mandado a la Cepal como una propuesta de lineamientos que deberían considerarse. Casualmente muchas instituciones internacionales han llegado a las mismas conclusiones que las estamos compartiendo ahora con el público y que tienen que ver como una principal razón del incremento de la violencia en los hogares y en general en la sociedad. La Iglesia, querida Marcela, nos pide no ser indiferentes ante estas situaciones de violencia que están ocurriendo en nuestro país. ¿Cuál es la posición, cuál es el mensaje que da Cáritas a partir de este estudio? Así es, como bien lo decías Micaela, pues definitivamente la Iglesia no es indiferente. La Iglesia se concentra en el trabajo con los más vulnerables, Cáritas, concentra su trabajo en poblaciones migrantes, en privados de libertad, en adultos mayores, en pueblos y naciones indígenas. Y durante este tiempo hemos estado desarrollando un trabajo de mitigación de posibles situaciones de violencia con estas poblaciones. Hemos estado no solamente llevando mensajes de sensibilización sino también haciendo conocer la normativa legal existente en nuestro país que permita reducir estos niveles de ansiedad, frustración, desánimo que aumentan la violencia. Pero al mismo tiempo se tiene que trabajar a partir de nuestras autoridades con generar mejores condiciones. Se concentra mucho el gobierno en trabajar en el sector salud, lo cual está perfecto, y también en la reestructuración económica, pero se dejan de lado otros ámbitos como el social, que tiene que ver con la violencia. Entonces, es muy importante destinar recursos, generar normativas que promuevan a que se reduzcan estos niveles de violencia al interior de los hogares. Una propuesta concreta que como Cáritas hemos hecho en este documento para la CEPAL, tiene que ver con buscar el equilibrio en la carga laboral al interior de los hogares. Es decir, equilibrar el trabajo de hombres, mujeres, los hijos, todos los integrantes del hogar tienen que asumir las cargas domésticas y no solamente que esto recaiga en la mujer. Porque buscando este equilibrio, no solamente se coadyuva a reducir los niveles de violencia al interior del hogar, sino que al mismo tiempo también se coadyuva que todos salgan adelante. Y desde el gobierno y desde la sociedad, procurar generar condiciones equitativas para la mujer. Estamos viviendo un tiempo que es difícil para todos, sin duda, a nivel mundial, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante y no recaer este trabajo solo en las mujeres. Agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Sin duda, un tema muy importante que seguiremos tratando a lo largo de este programa Iglesia Viva en Diálogo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad por una cultura de la paz y del encuentro.